El otro equipo de la capital española, el Atlético de Madrid, ganó con comodidad en el Vicente Calderón con tripleta de Mario Mandzukic. Atlético de Madrid concretó su tiquete para los octavos de final con autoridad. Desde el comienzo fue más el equipo local. El primer gol llegó en esta oportunidad. Despejó mal el arquero Roberto y Raúl García, a pase de Juanfran, marcó el 1-0. A los 38, envío desde la izquierda del argentino Cristian Ansaldi, falló en el despeje Alberto Botía y apareció Mario Mandzukic para establecer el 2-0. El 3-0 llegó en el segundo tiempo, minuto 62, cabezazo de Mandzukic a un centro de Arda Turán. Y el 4-0 final al minuto 65. Otra vez Mandzukic, la gran figura, cabecea una falta lanzada desde el costado por Gaby. Brillante actuación del Atlético y clasifica octavos de final.